cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá buena pregunta los vendedores y el personal de servicio al cliente deben examinar permanentemente cómo están haciendo su trabajo el presidente de una gran empresa me dijo un día cada vez que llego a mi oficina todos los días me siento en mi escritorio y me hago esta pregunta yo todavía merezco ser el presidente de esta empresa el día en el que mi respuesta sea no entonces me debo ir hacerse esta pregunta me parece ideal oígame qué tal la pregunta que se hace o que se hacía en esa época el presidente de esta empresa yo trabajé en esta empresa me dice cada vez que llego a mi oficina todos los días me siento en mi escritorio y me hago esta pregunta yo todavía merezco ser el presidente de esta empresa y el día en el que mi respuesta sea no entonces me debo ir hacerse esta pregunta a mí me parece ideal ante las dificultades vea en cada problema el tesoro oculto insisto en una enseñanza que ya he dado frente a los problemas uno tiene que enfocarse es en la solución no en el problema bueno entiende el problema pero enfóquese en la solución y actúe reúna toda la información piense analice consulta expertos y no se dedica a rumiar y a rumiar un problema porque se enferma es mejor actuar y solucionarlo las cosas no son como son sino como las vemos cada dificultad es una prueba que dios nos manda y dicen que dios no nos manda pruebas que nosotros no podamos soportar y hay que salir jamás tire la toalla mire siempre hacia arriba y yo creo que uno definitivamente si puede salir de los problemas que surgen siempre he hablado de una periodista a quien admiro mucho yo no podría decir que es mi amiga o mi íntima amiga sabemos que existimos yo sé que ella existe y ella sabe que yo también es una periodista que se llama diana montoya es una excelente conductora de programas radiales para que vean entonces dice ella oiga germán nada más rico que una buena conversada pero esas conversaciones que agregan valor esas conversaciones que le sirven a uno para algo que le enseñan algo estuve hablando en una de estas conversaciones que agregan valor con una mujer que se llama maritza cecilia sandoval escobar escobar tiene estudios ese por ejemplo magíster en psicología de la universidad nacional de colombia tiene un doctorado en educación de la universidad pedagógica nacional es investigadora de amplia trayectoria escalafonada en conciencias como senior y ella trabaja en un tema que a mí me ha mantenido muy inquieto en los últimos años la sostenibilidad y lo que se denomina el consumo responsable y habla del tema de las basuras habla del ejemplo que hay que darle a los hijos debemos ser unos mejores consumidores porque estamos acabando con el planeta entonces qué bueno escuchar a esta especialista en este tema en colombia es importante que comprendamos que es necesario asumir que mi basura es mía la responsabilidad con mi basura no se termina cuando ella sale de la puerta de mi casa es muy importante entender eso entender que el espacio que comparto con los demás también es un espacio que es mi responsabilidad y que debo cuidarlo entender que del ejemplo del ejemplo es que aprenden los niños entonces si un papá o una mamá bota el papel al piso acá pues su hijo está aprendiendo que eso es correcto entonces es importante formarnos para eso no solamente informarnos sino también formarnos que no es lo mismo entonces para eso existen alternativas de educación formas a través de las cuales los consumidores pueden aprender a ser mejores consumidores y fíjate que hay una cosa súper importante y es que uno creería que educar a los niños en esto del consumo es solamente para que compren mejor, ¿cierto? inclusive para que manejen mejor sus basuras y ya pues no, te quiero contar que educar a las personas para ser mejores consumidores en el futuro intervienen e influye en diferentes campos influye en la manera como las personas luego manejan sus finanzas en la manera como luego se comportan como ciudadanos en las calles y en las ciudades en general influye en la manera como las personas escogen a sus candidatos políticos es decir, hablar del consumo responsable y la educación para el consumo responsable es un asunto fundamental para formar ciudadanos del futuro ahora, ¿cómo está Colombia y Latinoamérica en los indicadores relacionados con la educación para el consumo? ¿cómo estamos nosotros? usted que es una investigadora y que como investigadora sabe que está ocurriendo en gran parte del mundo ¿cómo estamos nosotros en relación con lo que se llaman los países desarrollados o industrializados? mal, debo decir que mal los estudios que están desarrollados en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo si establecen unas diferencias importantes de toda Latinoamérica con el resto del mundo digamos en los indicadores ambientales por ejemplo que tienen que ver con el manejo de residuos sólidos urbanos nosotros por ejemplo aquí en Colombia no hemos todavía desarrollado el sentido de separación en la fuente cuando nosotros aprendemos a separar en la fuente facilitamos el proceso no solamente de procesamiento del desecho y su reuso y su reciclaje sino que hacemos un ambiente mucho más sostenible en las ciudades pues en Latinoamérica ese proceso está muy alejado de lo que pasa en los países desarrollados pero en Colombia es todavía más bajo que en otros países de Latinoamérica tienen muchos mejores indicadores Brasil, Argentina, Chile y México así que es muy importante que en Colombia nos concienticemos de eso y hagamos cosas para mejorarlo por otro lado el tema de educación como tal digamos se encuentra aplicando, hay pruebas que han aplicado en todo el mundo tienen diferentes nombres, no vienen al caso pero son pruebas de estas psicológicas y de conocimientos para ver cómo estamos pues hemos encontrado que los consumidores colombianos estamos por debajo también de otros países en relación con varias cosas que son importantes para aprender a consumir mejor por ejemplo, entender qué es el dinero cómo se maneja el dinero qué es la economía algo que se llama socialización económica que es como cuando usted aprende el alfabeto pues hay un alfabeto económico que le permite entender cosas ¿y cuáles son las respuestas para esas preguntas? ¿qué es el dinero? todas esas preguntas que acaba de formular ¿cuáles son esas respuestas? pues digamos que si yo me pongo a responderte de todas las, digamos, las inquietudes que tiene el, digamos, los test que mide la economía la verdad es que los consumidores deberían entender que el dinero no es un asunto que sale del cajero ¿cierto? que el dinero implica, digamos, un proceso que tiene unos aspectos económicos que están involucrados que, por ejemplo, se puede ahorrar y que el ahorro y los métodos de ahorro permiten que uno pueda luego adquirir más eficientemente las cosas y no con tarjetas de crédito y endeudándonos para dar un caso, ¿cierto? ese tipo de conocimientos no solamente sobre cómo como individuos podemos mejorar nuestra economía personal sino cómo también la economía individual afecta el país y cómo ciertas cuestiones como el desempleo no sé, el valor del dólar y cosas como eso me llegan a afectar pues hace que tú puedas después como consumidor ser mucho más activo en la economía y tener mejores resultados para tu vida propia ¿cierto? pero lo que hemos encontrado es que en Bogotá, por ejemplo y en la costa atlántica donde se han hecho los estudios las familias en Bogotá manejan mucho menos de la mitad de conocimientos que deberían manejar por ejemplo, para adquirir un crédito la gente no sabe con la diferencia por ejemplo, entre endeudarse y ahorrar para adquirir y están dispuestos más a endeudarse que ahorrar yo me imagino que habrás escuchado que yo gano muy poco, ¿cierto? y no puedo ahorrar ese es uno de los, digamos de los aspectos que nos tienen como dirían fritos con él los expertos dicen que uno debería ahorrar más o menos el 10% de lo que se gane y que debería tener un colchón para seis meses o incluso para un año en caso de que un día se quede sin trabajo lo cual ojalá no ocurra a quienes deseen un resumen de mis libros de Así se habla en público con mucho gusto se lo regalo escrito cuatro libros muchas gracias a mi amiga Marixa Cecilia Sandoval Escobar por compartir su conocimiento con nuestros oyentes en este tema del consumo responsable para que hagamos conciencia de que no podemos seguir acabando con el planeta era todo por el día de hoy maestro Ley Martín mi correo electrónico es conferencista Germán Díaz arroba hotmail punto com desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa